Hey, si no te vuelvo a ver, ganaste una batalla pero te tocó perder Hey, te dejé en el ayer, tuviste que morir para que yo vuelva a nacer No me tires por nada, por nada, va ignorada Tu llamada no tire por nada, por nada, te bloqueé, te bloqueé No me tires por nada, por nada, va ignorada Tu llamada no tire por nada, por nada, te bloqueé, te bloqueé No me escribas para nada, estamos mejor así Yo no quiero verte ni hablarte porque el espejo me mintió cuando me abrazaste No quiero volver a lo que te aferraste, el decirme todo el tiempo Te creí pensando que era un desastre pero un capítulo que se cierra Cien puertas que se abren, no voy a aferrarme a ti para mantenerme estable Porque entiendo y pienso que hay un atraso en ti, soy demasiado para ti Bye, ya entendí que no soy tu side Si no te vuelvo a ver, ganaste una batalla y te tocó perder Te dejé en el ayer, tuviste que morir para que yo vuelva a nacer No me tires por nada, por nada, va ignorada Tu llamada no tiren por nada, por nada, te bloqueé, te bloqueé No me tires por nada, por nada, va ignorada Tu llamada no tiren por nada, por nada, te bloqueé, te bloqueé No me tires por nada, por nada, va ignorada Tu llamada no tiren por nada, por nada, te bloqueé, te bloqueé No me tires por nada, por nada, va ignorada Tu llamada no tiren por nada, por nada, te bloqueé, te bloqueé Quiero hacer las cosas diferentes, contigo tengo suficiente Las cosas que antes me tenía atado, ya no me pasan por la mente Quiero hacer las cosas diferentes, contigo tengo ya no es suficiente Las cosas que antes me tenía atado, ya no me pasan por la mente No me tires por nada, por nada, va a bloquear If you call, te bloqueé, te bloqueé No me tires por nada, por nada, va a bloquear If you call, if you call 3, 3R, 3R, nico M